El BIT, Banco Interamericano de Desarrollo, reconoció al programa Ingreso Solidario como la ayuda social más destacada en Latinoamérica para apoyar la crisis económica generada por el coronavirus en las familias más pobres de Colombia. Y es que, al igual que Nelly, millones de hogares pudieron solventar con Ingreso Solidario el desplome de su economía y aumentaron el consumo de alimentos. Hogares vulnerables que han tenido un respiro económico y que el gobierno pretende mantener una vez se supere la pandemia, propuesta que respaldan algunos economistas. Ha ayudado mucho este subsidio, esta ayuda a millones de personas y realmente se tiene que extender hasta que la economía vuelva y tenga el rumbo inicial que tenía antes de la pandemia. A la fecha, más de 7 billones de pesos ha destinado Ingreso Solidario a las personas afectadas por la pandemia del COVID-19. Se vuelve urgente que Colombia busque la forma, acuerdos, consensos para mantener estos programas que ya han sido efectivos. Yo no tenía ni idea de nada de eso, entonces. Programas que para Nelly y millones de colombianos seguirá siendo un excelente salvavidas económico. Mucha comunidad es beneficiada por medio del CIME Ingreso Solidario, porque en pandemia nadie podía salir a trabajar. Según el Departamento Nacional de Planeación, en este 2021, Ingreso Solidario ha beneficiado a más de 2 millones de hogares en el país. Desde Bogotá, informó Nicolás Amaya.